Bueno, ahora también va Doña Miriam, que por fin la madre llegó a verlo, a menos mal. Que va a ser su individual de Manos Libres. También Miriam ha participado en varios campeonatos de Canarias, individual, conjunto, y próximamente también en el campeonato de Canarias de Córdoba. Miriam. ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!